¡Suscríbete al canal! Pitele a 손 y siderecidita Como ya volví El tema es que es una semana Es una semana super importante Para Atracción El concepto cobra una Actualización, Un Facelift Como se le conoce en el mundo Automotriz Así que el día de mañana No pueden perderse La sección Tiene un enfoque muy Determinado hacia Lector Hacer una poquito más fácil La lectura Cambiemos que tipo de TENEMOS UN ADELANTE EN LA PRIMISIA, PORQUE ESTO ES UN TEMA DE DOS, LA COMUNICACIÓN SIEMPRE HA SIDO EN DOS DIRECCIONES, ESCUCHAR A NUESTRAS AUDIENCIAS Y PRESENTARLE LAS COSAS QUE SIEMPRE LES HAN ATRAÍDO DE LOS COCHES, PERO HACERLO DE UNA FORMA SENCILLA, DE UNA LECTURA MÁS DIGERIBLE, ESCUCHAR AL LECTOR, ESCUCHAR DEL DÍA DEL NIÑO, ESCUCHAR. ESCUCHAR A NUESTRA PORTADA DEL DÍA MAÑANA, ES UN CABEZAL NUEVO, EL QUE TENEMOS EN ATRACCIÓN, ESO ES LO MÁS, DIRÍA YO, EVIDENTE DE ESTA ACTUALIZACIÓN, DE ESTE FACE LIFT, A PROPÓSITO DEL MISMO, DECIDIMOS HACER ALGO MUY LÚDICO, ES UN NISSAN JUKE, UN VEHÍCULO QUE A TODAS LUCES ES UNO ESTOS COCHES QUE LLAMA LA ATENCIÓN CUANDO LO VES, ES UN JUGUETOTE, Y ESTAMOS UN PAR DE DÍAS DEL DÍA DEL NIÑO, ES QUE QUISIMOS CELEBRAR ESTAS DOS COSAS, LA ACTUALIZACIÓN, EL FACE LIFT Y EL DÍA DEL NIÑO, ES NUESTRO RETÍCULO PRINCIPAL Y SIN EMBARGO, NO SOLO ES ESO, Ustedes saben que hay muchas cosas QUE ACOMPAÑAN LA SECCIÓN ATRACCIÓN, ADEMÁS DEL JUKE, NOS DIMOS A LA TAREA DE INTEGRAR OTRAS COSAS, UNA BC, USTEDES QUÉ HACEN CON SUS, BUENO, NO SÉ SI TÚ TENGAN COCHECITOS, SEGURAMENTE TÚ SÍ IRCARDO, ¿QUÉ HACES CON TUS COCHECITOS VIEJOS, CON TUS HOTWILL VIEJOS? SABES QUE LOS TENGO EN UN ESTANTE, A MI PAPÁ LE GUSTA MUCHO Y AHÍ LOS GUARDA MUCHO. OK, BUENO, SI TÚ POR EJEMPLO TUVIERAS UNA DE ESTOS JUKE, QUE YO LO TENGO EN VERSIÓN MINIATURA, PERO YA LO TUVIERAS ALGO TRAQUETEADO POR HABER JUGADO CARRETERITA O PORQUE DE PRONTO VOLÓ DE UN LUGAR Y NO CAYÓ BIEN EL COCHE, TENEMOS ESPECÍFICAMENTE CÓMO RENOVAR, CÓMO REPARAR Y CÓMO ACTUALIZAR TUS COCHECITOS DE COLECCIÓN. OYE, QUÉ BIEN, PUES ESO PUEDE SER HASTA TODO UN HOBBY. ASÍ ES, HAY QUIENES QUE SE DEDICAN A ESTE TEMA DE LA REPARACIÓN AUTOMOTRÍZ PERO A ESCALA. O SEÍAS OJALATERO EN MINIATURA. ALGO ASÍ, UN TIP MUY BUENOS DE UN CHICO QUE SE LLAMA PABLO, PABLO MONROY ES UNO DE NUESTROS NUESTROS NOVOS TALENTOS AQUÍ EN TAMBIÉN UN TEMA QUE DE VERDAD HA ESTADO EN BOGA, NOS HAN PREGUNTADO MUCHÍSIMO, OBVIAMENTE LA SALIDA DEL JETA, LA CUARTA GENERACIÓN DEL JETA YA ES UN HECHO DESDE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO, ESTE COCHE YA NO ESTÁ EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE PUEBLA Y BUENO, QUISIMOS DARLE UN TRIBUTO PORQUE QUIEN NO TIENE UN JETA, NO? AL MENOS EN LA CABEZA Y OBVIAMENTE, UN COCHE TAN ESPECIAL PARA EL MERCADO NACIONAL QUE HA MARCADO TANTA HISTORIA EN MÉXICO, MERECÍA UN HOMENAJE Y ESO FUE LO QUE TRATAMOS DE HACER EN ATRACCIÓN ESTE FIEN DE SEMANA, UN HOMENAJE A ESTA CUARTA GENERACIÓN DEL JETA QUE YA SE DESPIDIÓ, QUE YA SE FUE Y QUE SI USTEDES POR AHÍ ALCANCAN A VER UNO EN LAGUNA AGENCIA O QUE ESTÁN VENDIENDO DE VERDAD QUE APROVÉCHENLO PORQUE VAN A ESTAR MUY PELEADOS EN CUESTIÓN DE SEMANAS. MUCHÍSIMA INFORMACIÓN. FINALMENTE TODA UNA COBERTURA IMPORTANTE ACERCA DEL DÍA DEL NIÑO, QUISIMOS EXPLICAR A LA GENTE CÓMO ES QUE DEBEN VIAJAR LOS NIÑOS EN LOS VEHÍCULOS, CÓMO ES LEGAL Y CÓMO ES ILEGAL QUE LOS TRANSPORTEN, TAMBIÉN JUGUETES OBVIAMENTE, HABÍA QUE HABLAR DE ESTOS JUGUETES QUE A TODO MUNDO CHICOS Y GRANDES NOS APASIONAN, NUESTRA SECCIÓN DE GADGETS ESTÁ PRECISAMENTE ENFOCADA EN ESTO, Y NUESTRO CONSULTORIO EN ESTA COCHE GRANDE, UN COCHE MÁS LÚDICO PARA NOSTROS PEQUEÑOS. OYE, PUS QUÉ BIEN, UNA GRAN EDICIÓN QUE YO CREO QUE SERÍA HASTA PARA BADRIAR LA PENA COLECCIONARLA, NO? DEFINITIVAMENTE DE COLECCIÓN. TODOS LOS APASIONADOS DE LOS AUTOS. ASÍ ES, Y EL JUG, BUENO USTEDES QUÉ LES PARECE, QUÉ QUÉ QUIEREN SABER DEL COCHE, QUÉ LES CUENTO RÁPIDO PORQUE EL TIEMPO APREMIA. PUS NADA MÁS SE LOS VAS A CONTRACIA. ES UN COCHE CHIQUITO, ES UN COCHE MÁS COMO PARA TI, POR EJEMPLO, MUY JUVENIL, ES UN DISEÑO QUE DESDE QUE LLEGÓ A NOSTROS PAISES. PARA TI, PORQUE Eres JOVEN, PORQUE TE GUSTA MANEJAR, PORQUE Eres MÁS ATREVIDA, PORQUE NO TE VAS CON LOS DISEÑOS CONVENCIONALES, A ESTE COCHE NO LE ACTUALIZARON SIGNIFICATIVAMENTE LAS LÍNEAS DE DISEÑO, MANTUVIERON MUCHO ESTA ESTÉTICA, LE PUSIERON COSAS NUEVAS. PERO POR SI ERA ATREVIDO, NO? YA ERA MUY ATREVIDO, QUE LE PUSIERON A ESTE COCHE NISSAN CONNECT, YA DESDE EL COCHE TE PUEDES CONNECTAR A FACEBOOK, A TWITTER, A GOOGLE Y A UN PAR DE APPLICACIONES MÁS, TAMBIÉN TIENES CÁMARA DE REVERSA Y ESTA PERSONALIZÓN PARA LLEVAR EL COCHE, PUES OBVIAMENTE A DONDE QUIERAS CON NOS ESTÉMAS DE NAVEGACIÓN. PUES SUENA COMO UN AUTO BASTANTE COMPLETO, A MI ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN DE LAS PRIMIRAS LÍNEAS YA ME LLAMABA, PORQUE ES UN DISEÑO MUY ATÍPICO Y PARECE SER QUE HA TENIDO UNA ACEPTACIÓN BUENA EN EL MERCADO MEXICANO, NISSAN SIEMPRE HA LLEVADO COSAS INTERESANTES EN EL MERCADO Y PARECE SER QUE ESTO ES UNA NUEVA SORPRESA. Y MIRA, JUSTO LO QUE ESTAMOS VIENDO EN PANTALLA, TODO ESTE DISEÑO DE PERSONALIZACIÓN DEL COCHE, PONERLE COLORES DISTINTOS, AHORA PUEDES MODIFICAR HASTA 10 ACESORIOS PARA HACERLO MÁS ÚNICO, MÁS PERSONAL ESTE VEHÍCULO, ES DE LO QUE TRAÉ ESTE NUEVO JUKE 2015, PERO A MI LA VERDAD LO QUE ME GUSTA DE ESTE COCHE, MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN, MÁS ALLÁ DE COMO SE VE, ES EL MOTOR, DESDE MI PUNTO DE VISTA, ES EL MOTOR MÁS AVANZADO QUE TE PUEDES ENCONTRAR EN UN NISSAN ACTUALMENTE, ES UN MOTOR TURBO CARGADO, NO ES FRECUENTE ENCONTRAR ESTAS MOTORIZACIÓNES, PEQUEÑITO, CONSUMOS DE COMBUSTIBLES, CONTENIDOS, NO ES UN COCHE SERIENTO, PERO SI ES MUY DIVERTIBLE. Y ADEMÁS, CADA VECES ESTAMOS VIENDO MÁS ESTO, MOTORES RELATIVAMENTE PEQUEÑOS DE 1.4, 1.6, QUE SON TURBO CARGADOS Y TIENEN UN DESEMPEÑO FABULOSO PARA LA CIUDAD, ESTO ME EMOCIONA. CRISI, RAPIDÍSIMO, TE VIMOS EN ADRENALINA HACE UNOS MINUTITOS CON CHECO PÉREZ, CUÉNTANOS, CÓMO FUE ESTA EXPERIENCIA. INCREÍBLE, CHECO ES UNO DE LOS PILOTOS QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO TIENE UNA RELACIÓN MUY BUENA CON NOSOTROS, CON ADRENALINA, NOS DIO UNA ENTREVISTA EN EXCLUSIVA EL DÍA DE AYER, ALLÁ EN LA PRESENTACIÓN DE MERCEDES BENZ GT, ES UN VEHÍCULO QUE LLEGA A NUESTRO PAÍS, Y OBVIO MENTE TRAEN CON BOMBO Y PLATILLO EL EMBAJADOR, AL PILOTO QUE ESTAMOS ESPERANDO, Y EL TEMA IMPORTANTE DE LO QUE DIJO CHECO, ME QUEDO CON DOS ARGUMENTOS RELEVANTES, EL PRIMERO, EL MEJOR DÍA DE SU CARRERA, ESTÁ POR VENIR, ESTO ES ALGO QUE DESDE MI PUENTO DE VISTA LE DA MUCHOS ÁNIMOS A LA AFICIÓN, EL ESPERA CON ANSES EL GRAN PREMIO DE MÉXICO, DICE QUE LO VA A DAR TODO, INDEPENDIENTEMENTE DEL COCHE AL QUE LO SUBAN, ES UN FORCE INDIENT EN EL QUE VA A CORRER, PERO ÉL VA A LLEGAR COMO SI TRAJERA UN MERCEDES O UN FERRARI, Y LO SEGUNDO, ES UN PILOTO QUE QUIERE REGRESAR A DE LOS MÁS ALTOS PLANOS, POR AHÍ HAÍA RUMORES DE QUE ÉL YA SE CONDENABA, EN UN EQUIPO PEQUEÑO NOS DIJO QUE NO, QUE VA A POR UN EQUIPO ENTRE. BUENO, PUES AHÍ ESTÁ, ESO, LE ESTAREMOS SIGUIENDO LA PISTA AL CHECO PÉREZ Y CRIS, TE LO AGREECAMOS COMO SIEMPRE. NO, GRACIAS A USTEDES. MUCHAS GRACIAS. QUE MILAGRO. TE INVITAMOS A SEGUIR CUESTIONANDO LA INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES VIDEOS.